Hola chicos, quería deciros que en estas dos semanas no voy a poner ninguna videoreceta Simplemente quería felicitaros la navidad y el año nuevo Desearos que lo paséis lo mejor posible con vuestros amigos y vuestra familia Así que nada, daros las gracias a todos por seguirme Y a primero de año seguramente me vais a ver un ratito por estas videorecetas Muchas gracias por seguirme Y encontraréis todos los enlaces en la cajita de información como siempre os digo Y nada, que tengamos buena entrada de año y que seamos todos muy felices Gracias a todos por vuestra atención Y ahora sí, hasta la próxima receta que será a primeros de año ¡Chao!